Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. El deporte en nuestro país está paralizado por la cuarentena que regirá hasta fines de febrero y tras las declaraciones que hoy tuvo la premier violeta Bermúdez, el fútbol alzó su voz de protesta. Y a través de un comunicado, sosteniendo además la petición de los demás deportistas federados y que no pueden entrenar por las restricciones del gobierno, han pedido que reconsideren la autorización para que el deporte profesional federado y de alto rendimiento pueda retornar a sus actividades en la brevedad posible. Nosotros, los futbolistas profesionales del Perú, estamos preocupados sobremanera por las declaraciones desafortunadas de la primera ministra sobre las actividades federadas, profesionales y de alta competencia en nuestro país, indicó la ZAFAP. Luego de algunas conversaciones y mejorar la oferta, Universitario de Deportes habría cerrado por fin la contratación del delantero argentino Bruno Vides. Si bien ambas partes estaban de acuerdo en lo económico, quedaba todavía a negociar un pago extra como parte de las condiciones que puso el atacante, quien podría estar arribando a nuestro país este fin de semana. ¿Alguna otra incorporación más se sumaría al plantel crema para esta temporada? La respuesta es no. Si bien semanas atrás el gerente deportivo de la U, Francisco González, indicó que estaban en búsqueda de dos jugadores locales más, el presupuesto no se los permitiría. La semana pasada, Aliam Salima hizo oficial que había presentado su reclamo al Tribunal Arbitral del Deporte. Desde la victoria, indicaron también, hemos comunicado a la Federación Peruana de Fútbol este hecho, y a la vez le hemos solicitado muy respetuosamente acceder a que la apelación sea tramitada a través del proceso acelerado. Ello, con el ánimo de ser lo más transparente posible y de colaborar todas las partes para que el proceso ante el TAS se pueda resolver antes del inicio de la Liga 1 2021. Según se pudo conocer, la Federación y Carlos Stein habrían aceptado el pedido del cuadro blanquiazul para que la apelación en el ente internacional sea por proceso acelerado. Se marchó de Holanda con el objetivo de consolidarse en España. Celta de Vigo le dio la oportunidad, y Renato Tapia viene retribuyendo con creces la confianza que le brindó el conjunto celeste. De las 22 jornadas que se han disputado en la Liga Santander temporada 2020-2021, Tapia fue titular en 21. El también volante de la selección peruana es el jugador con más quites de balón en el torneo ibérico. El centrocampista del conjunto celeste ha rescatado un total de 248 pelotas, promediando una recuperación cada 7 minutos. Lo que se temía el miércoles, este jueves se confirmó. Neymar se perderá el encuentro que Paris Saint-Germain tendrá ante Barcelona por la Champions League, luego que el elenco parisino confirmara que el brasileño presenta una lesión de grado 2 en los aductores, siendo baja por las próximas cuatro semanas. Con ello, el brasileño se perderá el duelo que tendrá el próximo martes ante los azulgranas en el Camp Nou por el partido de ida de los octavos de final en la Champions League, sumándose a Ángel Di María, que también quedó descartado por una lesión sufrida el pasado domingo en la Liga Francesa.